Vamos a empezar aquí la grabación Bueno, muy buenas tardes a todos Entonces, en relación a lo que habíamos hablado a nivel de lo que era la gestión ambiental habíamos hablado sobre algunos términos que nosotros, básicos, que debíamos manejar Uno, todo lo que era el sistema de gestión como tal, de gestión ambiental era parte del sistema de gestión que lo que me permite a mí es poder gestionar todo lo que es relacionado a lo que son los aspectos y los impactos ambientales abordando qué es, lo que son riesgos y oportunidades Entonces, aquí volvemos a retomar todo esto que ya habíamos visto anteriormente en el cual nos hablaban de todo lo que era Uno, identificando los aspectos o sea, como todos esos elementos que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto positivo un efecto positivo o negativo sobre el ambiente Entonces, en ese sentido era importante reconocer esta parte que sí hay unos aspectos que son relevantes para la organización y que se trataba de hacer la gestión frente a esos aspectos ambientales a esos elementos que interactuaban en este caso lo que era el papel lo que es todo el tema de papelería porque finalmente lo que ofrece la personería es un servicio Entonces, ahí es en donde tendría que estar como tal, pues, afecta esa parte Ahora, es importante tener en cuenta que cuando uno habla sobre lo que son los impactos ambientales estamos hablando sobre ese cambio en medio ambiente es decir, puede ser positivo, puede ser negativo pero digamos, uno va al respecto y cuando hablábamos de estos conceptos la idea es prevenir la contaminación pero el producto de mis actividades Por ejemplo, digamos, es diferente cuando, digamos, hablamos de la Secretaría de Ambiental o Ministerio de Ambiente pues que ellos tienen, digamos, sus funciones de velar porque, pues, todos cumplamos las condiciones ambientales dependiendo también del impacto que vamos a hacer al ambiente o sea, no es lo mismo la personería a una empresa, digamos, de fabricación por ejemplo, de cortimbres que va a hacer unos, que va a hacer unos vertimientos es decir, unos desechos, digamos, al agua y entonces eso tiene que darle tratamiento antes de que vaya a empezar un alcantarillado o inclusive, pues, quedaría prohibido que fueran a un río a menos de que esos residuos se trataran y quedaran, pues, recogida esa agua tratada antes de su desecho, pues, en un río entonces, hacia eso, pues, va y cuando nosotros hablamos de ciclo de vida el producto son todas las etapas que tienen que ver, digamos, un producto o servicio desde la adquisición de toda la materia prima en este caso, digamos, la papelería lo que es el tema de los equipos de cómputo lo que es el tema, digamos, del sitio locativo hasta, pues, la atención que conforme que deben recibir, pues, estas cadenas de las partes interesadas, como en este caso la ciudadanía, que son los principales usuarios entonces, ojo, todo lo que vamos a ver aquí es a nivel empresarial por eso aquí no vamos a ver que pronto el tema de que sembrar arbolitos y todo no, eso son campañas, de pronto, ecologistas que es totalmente diferente cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión ambiental porque es lo que yo estoy produciendo como producto de mi actividad económica o sea, la actividad de la personalidad de la atención al ciudadano entonces, al respecto, ¿no? y una de las cosas que, pues, estábamos viendo y que nosotros empezamos, pues, a mirar, pues, al respecto era cómo podíamos nosotros tener en cuenta todo lo que era la parte, pues, de mapas de procesos es decir, poder ver cómo también al igual digamos, como lo veíamos también anteriormente con ISO 9001 aquí también la idea es seguir un ciclo de planear, de hacer, de verificar y de actuar entonces, cuando nosotros observamos esto nos estamos dando cuenta que aquí tenemos diferentes aspectos uno, un factor interno de la organización que es adentro y otro que es externo ahora, que se define como las cuestiones externas y las cuestiones internas y que, pues, tenemos unas partes interesadas pertinentes, ¿cierto? que nos van a decir a nosotros vea, aquí, por ejemplo a diferencia, ¿cuál es la parte interesada pertinente más importante de calidad? pues, era el cliente, ¿cierto? o sea, en este caso, el usuario en este caso, son las ONGs son la protección de la vida salvaje son todas aquellas, digamos como el tema de Greenpeace y demás dependiendo si nos afecta o no porque, pues, igual nosotros estamos en la ciudad pues, a nosotros ¿quiénes van a ser nuestras partes interesadas? pues, entre otras cosas pues, también lo que es el tema de Secretaría de Ambiente de Ambiente si es que, pues, necesitemos un permiso ambiental porque, pues, de pronto el tema es que vamos a hacer alguna actividad que debería, que tiene un impacto significativo sobre el ambiente ahora esto es algo que va a aplicar siempre que el liderazgo, es decir la alta dirección debe estar también enterada de esto entonces, encontramos acá todo lo que es el planear todo lo que es apoyo y operación evaluación del desempeño y la mejora y va a ir hacia allá ahora, esto como como se trata de identificar los aspectos ambientales por eso es más pequeño que lo que es el tema de calidad que es lo más robusto claro, esto hay que integrarlo cuando uno lo tiene digamos, a nivel de de lo que es sistema de gestión pues, tiene que integrarlo a cada uno de los procesos entonces, a partir de eso pues, uno debería tener tener en cuenta esto, ¿no? ahora el contexto entonces, volvemos al mismo punto entonces, lo que nos dice también a nivel ambiental esta parte es que todas las organizaciones deberían establecer entonces las partes interesadas pertinentes tanto a nivel a nivel ambiental entonces volvemos al punto si ayer el cliente aquí van a ser entonces todas aquellas que quieren propender por la protección ambiental entonces pueden ser ciudadanos también que estén preocupados por ello porque pues hay de pronto un tema de que pues se están contaminando pues un reachuelo o sea todo eso todo eso digamos debería digamos preocuparse según le aplique entonces esto digamos va a lo que es el tema del contexto de la organización y cuando nosotros lo vemos dentro del tema de lo que hace la personería nosotros estamos identificando que si nuestro si nuestro trabajo es administrativo inclusive aquí podemos ver que no solamente bueno el tema del papel pero estamos digamos trabajando desde casa entonces está el tema de la energía porque ese es el otro digamos el otro aspecto ambiental que nosotros estamos utilizando constantemente la energía ya sea por la luz porque estamos utilizando el equipo de cómputo porque estamos utilizando el televisor porque estamos utilizando el celular entonces todos estos elementos debemos tenerlos muy en cuenta para poder entonces estar para poder entonces identificar los impactos ambientales y poder tratarlos ahora en esto a nivel ambiental lo que yo les decía o sea el tema no es estar apagando luces apagando luces y de todo o como están saliendo con esas ideas locas que no que el día sin bañarnos que apaguemos la luz no es que el tema ambiental es que utilizar los recursos naturales óptimamente y no desperdiciarlos porque si usted necesita utilizar el televisor y el computador pues tiene que usarlo no se va a poner ahí para tener un impacto vea y yo se los digo por esto porque a veces la visión ecologista es que ay que salvemos un árbol que tal pero cuando van y miran quienes son los que más contaminan pues son en especial Estados Unidos y China ahí está la mayoría de la contaminación y cuáles son en empresas que Coca-Cola que Pepsi o sea esos son los que más contaminan entonces entonces ahí es donde deberían hacer el impacto significativo porque porque a veces y eso digamos también le pasó a el rato de Capri ah si se fue allá a India que viendo que los indios pues ellos ellos generan digamos el tema de contaminación porque pues utilizan utilizan digamos las heces de las vacas como como fuente de carbón pues para calentar sus casas y demás y claro pues él decía eso pero decía venga no acá estamos contaminando ¿cuánto? estamos contaminando menos del 10% en la India cambio ya que tiene más del 40% y ahí si no dice nada allá es donde hay que hacer la gestión entonces por eso por eso digamos este tema no puede ir en contra lo que es la producción que es sostenible o sea la producción en donde yo voy a utilizar los recursos necesarios miren que desafortunadamente lo que pasó en Estados Unidos hace un mes en Texas que no que vamos a utilizar las energías renovables y resulta que llegó un invierno y precisamente las energías renovables no funcionaron porque efectivamente necesitaban sol y no había sol no había la cantidad de luz solar necesaria entonces eso por eso digamos también hay que empezar a mirar esa parte ahora ¿cuál es el alcance de todo esto? el alcance va a ser las actividades que hace la personería por eso aquí no vamos a llegar a adicionar bolitos porque es que a ver ¿será que esa es la función de la personería? no la función de la personería es atender al ciudadano frente a sus inquietudes y frente a una posible vulneración de derechos entonces aquí es en donde uno tiene que mirar esa parte que entonces yo tengo que hacer impacto ¿en qué? entonces volvemos al mismo punto a lo que se dedica la personería y la idea es que con este sistema de gestión pues logremos que incrementemos nuestro desempeño ambiental frente a los impactos que nosotros tenemos entonces por ejemplo digamos si hablamos en la presencialidad digamos como tal cual sería digamos estando allá que entonces que preocuparnos que como es el papel entonces si lo podemos reciclar o no que el tema de los ganchos de coser es recoger para al menos en dos o tres años tener una buena cantidad pues para que pues para hacer un buen tratamiento ambiental que por ejemplo el tema de los residuos que tenemos la caneca verde que tenemos que lo hagamos digamos todos los residuos del baño de la cocina pues que que se haga adecuadamente que los tonos de la impresora pues que se que se desechen de manera adecuada ante pues el recolector pues necesario que si hablamos de las impresoras pues que se haga también de manera adecuada no yendo digamos en contra de lo que es la contaminación o sea en contra de lo que de lo que nosotros dentro de la contaminación que podemos generar que puede ser digamos a nivel de oficina entonces ahí es en donde uno establece pues esta parte y que todos estamos comprometidos porque si hablamos yo sé que todos al menos estando presencialmente vamos a manejar un computador eso significa que debemos tenerlo prendido y cargarlo de energía el tiempo que sea necesario no que me fui para digamos me fui para tal partidio que es encendido y duró todo el día ahí encendido o la fotocopiadora encendida desde las 6 desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del otro día no pagar o sea esa es la optimización de los recursos acuérdense a nuestra naturaleza como entidad entonces eso digamos es lo que nos habla y aquí entonces cuando ya hemos establecido digamos todas las cuestiones internas y las externas porque ya sabemos a quien responderle o que tenemos que responderle en ese sentido a Secretaría de Ambiente porque nos va a pedir bueno ustedes personería ustedes que han hecho con todas las toneladas porque nos va a pedir entonces que yo los he desechado adecuadamente y he hecho que las empresas que me brindan a mi los servicios ¿cierto? de papelería perdón de tóneres y demás esas empresas recojan sus residuos y se los lleven porque pues ellos son los responsables en esto hay que tener muy en cuenta eso y es que la directriz general es que claro usted se encarga principalmente ¿de qué? de gestionar todos esos residuos pero ojo con el proveedor porque es que digamos eso es lo que me pasaba también a mi llegaba al proveedor y si cambiaba el tónerito y me lo dejaba y decía no señor usted no me lo deja ahí usted me cambió ese tóner y ese tóner usted se lo lleva porque usted es el que tiene que llegar y hacerle la gestión porque usted se dedica a eso porque así como yo me encargo digamos yo estaba en forma de transporte de pasajeros entonces yo tenía esa pelea y me decía mire ahí está ese tónerito porque la gestión no dígale a la persona del mantenimiento de computadores y demás que se lleve eso y que me traiga acá el tratamiento que le hizo a él a esos tóneres ya lo vamos entonces a estar viendo ¿por qué? porque yo me tengo que encargar de mis aspectos ambientales no o sea de lo que yo genero por mi propia actividad no lo que digamos por ende digamos el tema impresora pues es eso además que es una cuestión económica usted qué hace con 5 tóneres no hace nada le sale muy caro en cambio en cambio el proveedor sí puede hacer gestión ambiental porque es que no trabaja 5 tóneres puede trabajar a 1.500 800 tóneres porque le hace mantenimiento a diferentes empresas o entidades entonces a ella es diferente es lo mismo como en el caso digamos de lo que yo le diría el transporte digamos nosotros podíamos estar sacando casi ¿cuánto? 2.000 litros de cada dos meses estar sacando 2.000 litros de aceite usado dentro de los vehículos y eso yo no se lo entregaba a los clientes no yo llegaba y hacía gestión porque pues esa me apía y esa es mi responsabilidad y que a mí sí me salía ¿por qué? porque esa era porque a mí me salía en una gran cantidad en eso hay que tener en cuenta entonces por eso por eso es que hay una responsabilidad eso digamos es algo que pues debería hacerse pero eso desafortunadamente no se hace ahora el liderazgo debe estar muy enterado si usted se da cuenta en esta parte el liderazgo tiene que rendir cuentas también frente al tema de gestión ambiental frente a sus políticos o sea su compromiso para identificar todos esos aspectos ambientales identificar los impactos y gestionarlos eso digamos es lo más importante ahora debe establecer que sea un compromiso y debe establecer también los recursos para que entonces eso se realice esa gestión ambiental en toda la organización no solamente que sea ambiental ah no vaya a hablar con el de seguridad y salud o con el encargado de calidad o con el sistema integrado entonces eso es lo que uno tiene que empezar a mirar ¿no? eso digamos al respecto es algo que uno debería empezar a tener en cuenta cuando se habla sobre estos temas entonces que la dirección sea la primera comprometida y que no lo vea como algo que solo por cumplir sino el compromiso que debe tener pues al respecto ¿no? ahora lo otro es que pues tiene que asegurar que pues se mantenga y que se tenga la mejora continua ahora la mejora continua ¿en qué significaría aquí? que no solamente eso es el proceso ambiental sino que eso me incumple a mí que no sea un apéndice sino que sea parte del trabajo de todos por eso cuando nosotros hablamos en calidad que tenemos una política desde la política entonces integramos sí el cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente tanto presentes como futuras pero también ahí en esa misma política entonces identificando nuestros aspectos de impacto ambiental y gestionándolos para prevenir que la contaminación entonces ya nuestra política queda un poco más robusta y entonces ya estamos incluyéndolo allí y ya entonces nuestros procesos no solamente describir esto es lo que hacemos sino que también incluimos qué es lo que hay que hacer a nivel ambiental por eso dentro del manual de funciones no solamente están las funciones propias del cargo sino también las responsabilidades que tiene a nivel ambiental y las que veremos posteriormente en seguridad y salud en el trabajo entonces eso uno debería tenerlo en cuenta dice Sonia Torres dice H no sé si es si hay algo pues que decir listo ahora la política al igual como lo veíamos en calidad aquí la política es una directriz general y general y qué es lo que me va a decir esa política esa política me va a decir yo como organización me comprometo a gestionar todos mis aspectos y impactos ambientales significativos y vamos a estar mirando también lo que es el tema de esta parte porque cuando ya miremos lo de seguridad y salud vamos a mirar también lo que es la parte de lo que es el tema de personería y entonces con eso a partir de ese marco yo también genero a partir de ese compromiso mis objetivos a nivel de de gestión ambiental ¿no? y esta política al igual que la otra debe mantenerse digamos con una información documental es decir debe mantenerse ya sea en digital ya sea en cartelera ya sea en físico debe comunicarse a todos todos deben conocerla y estar disponible pues a quien a quien le interese sea las personas contratistas lo que es el tema proveedores porque pues finalmente digamos ese es el aspecto ¿no? ahora es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos frente al tema de roles y responsabilidades lo que decimos o sea aquí no solamente es la responsabilidad que tiene el cargo sino también a nivel ambiental entonces ¿cuáles son las responsabilidades que debe tener a nivel ambiental? que entonces que realice una que sepa bueno ¿cuál es? ¿en qué caneca va? cada uno de los tipos de residuos que efectivamente cuando usted revisa las canicas porque eso lo revisa pues efectivamente ahí está si tiene una canica que se supone que es solo de papel de eso es lo que esté ahí solo de esa parte ¿no? que no sea que no tiene papel mango el paquete el paquete del pan de la mogolla de 500 que acabo de comprar bueno sino que realmente sea los residuos organizados de manera adecuada y que esté dentro del perfil del cargo esa vez es difícil pero diríamos digamos también también tenerlo tenerlo ahí ¿no? eso digamos en esa parte y que las personas deben conocerlo ¿no? o sea deben saber que hay esa responsabilidad otra de las cosas pues es que venga la planificación bueno el tema es bueno tenemos todos los todos los que nos pueden pedir digamos el tema de Secretaría de Ambiente Ministerio de Ambiente y hay una cantidad de requerimientos que nos pueden estar pidiendo entonces entonces primero es conocerlo ¿no? eso digamos es algo que que nos pide digamos el tema todo ese tema de a nivel que nos que realmente nos aplica a nosotros generalmente digamos en el tema de 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 lo que es digamos en este caso en la personería les va a aplicar mucho el tema de residuos porque por ejemplo no es una actividad productiva entonces el tema de emisiones ¿cierto? que es de humo eso no le van a pedir control de eso porque pues no produce nada en el tema de vertimientos pues los vertimientos que vamos a generar o sea las aguas negras pues va a ser de la cocina porque el tema del café de pronto que lavaran unos platos y lo que es el tema del sanitario o sea esos son esos son vertimientos domésticos o sea que a mí no hay digamos ningún impacto significativo digamos al ambiente porque pues eso se trata por eso yo hago énfasis es en el trabajo de oficina y hago énfasis también en el tema del consumo de energía a veces digamos y esto es irreal porque dicen que es que bajar el consumo de energía en algunas ocasiones sí se puede hacer pero haciendo una evaluación previa una evaluación previa en la cual se analice cuáles son los equipos que están quedando prendidos por ejemplo a mediodía cuáles son los equipos que están quedando prendidos toda la noche porque se van por ejemplo llega uno de la digamos alguien de no sé del área de atención al ciudadano o sea desde el seguimiento y entonces digamos tiene una reunión a las 4 está haciendo un trabajo llegó y a las 3 salió y ese computador duró desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde el siguiente día prendido y eso es energía tanto del tema de recursos del computador como energía como tal como es eso y entonces esa energía como tal que se está desperdiciando entonces esa es o sea es el tema de que uno tiene que primero evaluar no es solamente porque a veces ponen un indicador bajar el consumo de energía ese no es el propósito o sea no es bajarlo por bajarlo es mantenerlo es tomar si hay medidas en donde uno tiene que primero examinar todo lo que hay alrededor que si se apaga o no que si se tienen todos los equipos que llegó el viernes entonces todos los equipos estuvieron apagados o se quedó por allá además del además de pronto de la nevera que pueda existir digamos se quedó enchufada las cafeteras quedó enchufada la greca quedó enchufada el microondas quedó enchufada los computadores y bueno uno entiende que el servidor pues tiene que estar encendido y los demás porque tienen que estar encendidos apagarlos ahora apagarlos no significa lo que a veces se hace que es solo apagar que apagar el monitor hay que apagar el equipo darle cerrar todas las ventanas inicio apagar porque eso también hay que tenerlo allí muy en cuenta y eso es lo que uno tiene que mirar si en que digamos el manejo es más administrativo ahora el tema es que el tema de hojas pues bueno listo está bien como nosotros tenemos la entidad en el senado de política de cero papel eso está bien y ya ahorita se puede lograr pero entonces el punto será que cuando regresemos a la presencialidad que estemos otra vez digamos presencialmente vamos a volver al papel yo dudaría mucho y sería un retraso sería inclusive hasta administrativamente pues bien engorroso otra vez encartarse con papel entonces entonces bueno el tema es que la energía entonces inclusive usted en su casa usted en su casa mire una de las cosas que ha pasado y en esto digamos yo se los comento las personas saben no que es que me subió el recibo que pagaba yo decir ochenta mil pesos y ahora ahorita me llego y es que el recibo de doscientos mil trescientos mil y cuando uno se pone a ver que es lo que ha estado pasando las personas que pasaba se llevaban el cargador pero ahora ahora el celular está en casa desconectaban muchas cosas desahaban de pronto el televisor apagado pero lo han conectado y claro el consumo de energía era alto pero no era tan alto ahora que ya está los celulares que ya estamos digamos que necesitamos la luz porque pues se oscurece con facilidad los espacios pues por eso se ha subido yo eso los cuento porque digamos al menos aquí en mi casa lo único que dejamos prendido y eso por recomendación del fabricante es la nevera de resto todo se desconecta todo o sea el televisor nunca luz vampiro que no que el televisor no se ha prendido en ocho días pero ahí está alumbradito el botoncito no usted lo apaga porque de hecho usted no sabe en que momento le llega un rayo y se le tira el equipo por eso es que hay que apagar todo hay que desconectarlo no solamente es apagarlo desconectarlo es como eso cuando le dicen a uno los del cable sea claro mostrar teagle o el que sea une que llegan y le dicen no eso déjelo ahí en sentido que eso no le consume pero consume y eso es un desperdicio y ahí si hay que desconectarlo eso igual usted lo conecta y el router vuelve y carga y sale pero eso pero digamos está optimizando recursos créame que usted puede ser que ahorita tenga un alto consumo pero usted empieza a practicar esa política y usted empieza a insistir a apagar o sea a apagar las luces porque es que a veces permanece todo prendido digamos como todos los espacios en donde permanezca la luz en sanidad es importante que nosotros tengamos tengamos la energía utilizándola de manera adecuada es decir si debe estar prendido que esté prendido porque hay alguien si no apagado y lo mismo los equipos si no está prendido si ese celular no dejan el cargador ahí conectado pues hombre él está consumiendo energía y después no sé qué es que le llega el recibo más caro entonces eso es lo que hay que es lo que hay que tener pues al respecto ¿no? y todo eso digamos es lo que hay que tener en cuenta frente a la planificación de las acciones porque no solamente es que vayamos que digamos un ejemplo ay no que vayamos a un parque y allá entonces ¿para qué? ese no es el impacto o sea eso dejémoslo a Greenpeace dejémoslo a los ecologistas aquí lo que tenemos que sentarnos es como como nosotros hacemos optimización de los recursos naturales en este caso pues la la energía ¿no? en este caso más que nada la energía porque pues es lo que estamos consumiendo en este respecto ahora teniendo en cuenta esto pues hay que mirar qué riesgos y oportunidades por ejemplo los riesgos a nivel ambiental es el tema es el tema que si dejamos todo conectado lo dejamos ahí que no yo lo dejo yo lo dejo ahí y ya después entonces lo desconecto entonces estamos entrando un riesgo en donde en donde si se en donde hay un consumo más alto y eso puede significar pues que que se esté desperdiciando energía ¿no? en lo electrodoméstico ¿no? usted deja usted deja todo conectado la licuadora la deja conectada con el microondas lo deja no, desconectelo y verá que ve el cambio ve el cambio totalmente o también como el tema de Dios y a mi hermana le pasó pues ahorita tuvo una bebé hace hace tres meses en enero cuatro tres meses y febrero más o menos y mayo hace cuatro hace cuatro meses tuvo una bebé y entonces claro llegaron y dejaron el calefactor porque pues se están viviendo en Zipa y dejaron el calefactor así prendido casi todo el día y claro la factura llegó en 300 y ahora sí entonces ya se están regulando bueno cosa que les va pasando pero eso digamos es lo que uno tiene que tener en cuenta que la optimización de los recursos tiene que tiene que tiene que ser de acuerdo digamos a también a condiciones o sea a utilizar los recursos de manera adecuada entonces eso digamos es lo que uno debería tener en cuenta en la planificación digamos cuando hablamos de lo que son los aspectos ambientales hay que definirlos muy bien ¿qué aspectos ambientales entonces estamos teniendo? entonces bolígrafos papel cocedoras ganchos computadores el uso de computadores todo eso debe estar incluyéndose allí entonces cuando usted ve que se está incluyendo ah con razón entonces entonces ahí es cuando yo llego identifico todos esos aspectos y empiezo a hacer gestión sobre eso porque a mí no me sirve a mí a mí también me decían digamos en un caso me decían porque pues como yo era el jefe del sistema de gestión venga cuando vamos a hacer una salida no la hará usted vayas el domingo y vayas y piérdase por allá en chapinero pero no no porque esa no es ese no es el propósito el propósito aquí es bueno qué vamos a hacer digamos en ese caso con las llantas qué vamos a hacer con el aceite qué vamos a hacer con el tema de los líquidos refrigerantes con las baterías toda esa gestión ambiental tocaba hacerla pues de manera adecuada porque no eran uno o dos eran cinco digamos en baterías podían salir podían salir cada tres meses veinte entonces ya ya íbamos había un trato de que nos recibían la batería vía vieja pues por un 20% del valor de la nueva entonces se hacía una gestión y eso pues también se documentaba aquí que se ponen unos locos a temprar no se preocupen entonces entonces eso es lo que uno debería tener en cuenta y también hay que tener en cuenta pues también los cambios que hay porque miren cómo cambiamos miren miren desen cuenta de algo si uno se pone a mirar cambiamos del papel a la energía todo se volvió ya todo entonces ya los ganchos de concedora son parte del pasado las concedoras las perforadoras todo ya es energía o sea ya nuestro impacto ambiental es el aparato eléctrico electrónico que es el computador el celular el televisor y la energía ahí está entonces uno uno tiene que mirar porque ya hay un cambio ya estaba pero no era no era tanto entonces porque acá porque esos cambios digamos hay que tenerlos pues muy presentes y cuando nosotros hablamos frente al tema de comunicar esos aspectos pues tenemos es que es decirle a todos venga usted cuando usted esté revisando el tema de auditoría es decirle bueno una pregunta estamos estamos hablando entonces usted ¿qué aspectos ambientales significativos ha identificado en su puesto de trabajo? entonces usted le va a decir pues si estoy aquí trabajando con aparatos eléctricos electrónicos como el mouse el computador el teclado el celular estoy aquí pues utilizando pues la energía pues la luz la luz pues ya sea la energía digamos la luz solar si la luz natural y alcanza o la energía o la luz artificial entonces ahí también hay todo de esa parte ¿no? entonces eso digamos uno debería tener en cuenta ahora y usted como usted como controla ese impacto ambiental pues yo les diría pues utilizando el equipo utilizando la energía y demás cuando se necesite y desconectándolo una vez la dejo de usar ¿qué se puede hacer? se puede hacer lo que pasa es que como también llegan y digamos los que hacen esto también les hace falta pensar en los que hacen digamos las reformas también a veces los diseños de oficina les hace falta pensar a nivel integral porque ellos solo piensan bueno que ya lo ponen y ya listo que quedó y sale en cambio no piensan venga para que la persona también pueda desconectar el equipo y no le consuma energía necesariamente porque un equipo un equipo que esté conectado lo que va a hacer es que lo que va a hacer es conectarme como tal ese equipo de una manera pues inoficiosa y no nos va a servir para nada entonces entonces todo eso hay que comunicarlo y todos deberíamos tener en cuenta eso yo ya les voy a hablar sobre el tema de las basuras los residuos los tipos de residuos que hay pues porque es parte de lo que se habla aquí pero uno debería identificarlo ustedes que tienen digamos si yo los digo tema de qué residuos digamos tienen los domésticos que son digamos los vertimientos el baño la cocineta tenemos el tema de el tema de papelería ese sería digamos el tema de 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 la clase de residuos y los electro eléctricos electrónicos los famosos redes computador celular mouse esos esos son los residuos que ustedes tienen y que hay que hacer gestión no más que la o bueno lapiceros pero es papelería también ah que el tema de la papelería entonces todo eso es lo que uno debería tener en cuenta cuando se habla de aspectos ambientales y los impactos pues el efecto sobre el ambiente entonces entonces el tema el tema es que pues todo lo que tenga que ver con el tema de papel con el tema de papel pues el tema de deforestación porque pues para usted tener esa hoja pues tuvo que haber caído un árbol lo mismo digamos cuando hablamos de agua pues el tema de recursos naturales cuando utiliza el baño la cocina pues el tema del agua porque pues son vertimientos que se generan cuando hablamos de la energía pues también al agua porque pues en Colombia nosotros sacamos la energía principalmente de las hidroeléctricas entonces ahí ya nosotros pues podemos tener tener en cuenta pues esa esa parte y ¿cuáles son los criterios? pues hombre para determinar todo aspecto de la observación las tareas los procedimientos dígame dígame cuál o sea bueno a menos de que tenga mantenimiento porque pues claro uno también habla digamos de las personas que están en servicios generales que pues ellos digamos manejan que el sampi que el ansión muriático que el cloro pues para limpiar y desinfectar pues hombre ahí también hay unos aspectos ambientales y son sobre esos productos entonces el ambiente digamos el impacto ambiental claro de ellas de estas personas son los vertimientos porque todo eso ¿a dónde va a ir? un cifón entonces eso es lo que uno mira igual que son vertimientos domésticos porque pues desde el acero de la casa y demás no son digamos sustancias químicas peligrosas como decir que está manejando no sé el tema de de algún químico pues extraordinario son domésticos entonces todo eso hay que mirarlo ¿no? entonces en este en ese sentido y el impacto pues va a ser al agua al tema pues de la deforestación porque pues pensamos el papel y lo que es el tema estos residuos digamos eléctricos electrónicos pues van digamos pueden tener un impacto negativo si no se les hace un buen tratamiento al suelo entonces eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo en cuenta porque pues desafortunadamente lo que se hacía era que enterrarlo yo recuerdo el vecino que teníamos que el hombre llegaba y enterraba toda la basura y claro los ratones eran por ahí en la tierra y era precisamente en ese sentido porque salían salían y era y era por eso porque cuando estaba enterrada en la basura entonces allá generaban nidos porque pues tenían todas las condiciones tenían alimento y tenían digamos como hacer nidos por los desechos que votaban entonces eso sí todo puerco todo cochino pero bueno así era la gente antigua a veces y a veces les daba pereza sacar la basura porque ya había pasado el camión recolector entonces eso digamos para tenerlo en requisitos legales pues aquí es en donde nosotros tenemos que identificar todo lo que tiene que ver con los requisitos con las leyes con los decretos con las resoluciones a nivel ambiental y que nos aplica de antemano que realmente si nos aplica fuertemente el tema puntual de los aparatos los residuos de aparatos eléctricos electrónicos celular el mouse el teclado el computador el micrófono todo eso a eso hay que hacer el gestión ambiental y eso no es botarle una bolsa negra y ya no eso es un buen tratamiento y como entidad pues también debemos establecer también todos todos estos canales ya vamos vamos a ir hablando pues porque quiero repasarlo y que pasa aquí cuando yo ya identificado bueno que es lo que me aplica a mi en cuanto al tema de los terceros o sea que me pueden pedir a mi nivel legal que requerimientos yo ya he identificado los aspectos ambientales significativos y ojo los riesgos oportunidades en que en que se basa pues en el hecho de la contaminación como estoy preveniendo la contaminación y de esta manera pues integrarlo también dentro de todos los procesos y los procedimientos y sustentos que tiene la organización por eso por eso lo que decimos todos los procesos deben estar integrados también con eso y lo que vamos a ver no solamente calidad sino que tiene que estar integrado la ambiental y lo que posteriormente estaremos viendo como como segurizarlo en el trabajo entonces esto es lo que uno debería tener en cuenta entonces bueno usted como ha planificado y es que acciones esto digamos muchas veces va directamente a la persona encargada del sistema de gestión porque él es el que tiene que llegar allá y entonces capacitar a las personas decirles vea existen otros aspectos estos impactos ambientales ustedes deben ustedes deben entonces en ese sentido hacer digamos toda la gestión de sus residuos que ustedes producen ahí y no solamente decir ah no yo lo voto ahí ya es no eso hay que hacerlo separado yo sé que es un poco difícil pero digamos la ventaja de hacer esto y esto digamos lo vamos a estar viendo es que cuando usted está generando toda esta toda esta infraestructura de acciones y demás usted es de la separación de basuras y usted la basura no le huele o sea si usted coge comida si huele claro huele huele digamos pero huele poco o sea usted no va a tener ese problema lo mismo si usted sepa de los plásticos o sea todo eso digamos hay que tenerlo pues muy en cuenta y pues una de las cosas que si es importante tener en cuenta es que todo lo que son los objetivos ambientales que tienen que ir en la misma dirección de que de la política entonces los objetivos van a ir a qué hacia la protección del ambiente la pretensión o sea el tratamiento de los aspectos de impactos ambientales va a ir dirigido a ese compromiso de la gestión ambiental adecuada hacia el tema de que pues bueno que toda la organización lo cumpla o sea que sea parte del conocimiento de todos y no solamente una responsabilidad porque como le decimos hable con el sistema de gestión hable con esa persona no es que eso no es solamente él somos todos porque porque no o sea porque cuando porque cuando uno está entre una organización pues no se trata de que yo la conozca completamente debería ser así pero pero ya en un momento no es que se la conozca toda pero si por lo menos sepa actuar frente a ciertos puntos que pues que tenemos al respecto ahora la planificación pues para lograr entonces bueno que se va a hacer vamos a colocar canecas vamos entonces nosotros a a optimizar digamos todo lo que es el tema de papel vamos a decirles no vamos a hacerlo todo en digital y de hecho eso debería ser algo que debería hacerse porque hombre la pandemia nos demostró que se puede o sea al ser o papel se puede hacer la firma se puede hacer digital ya lo vimos en una atención cuántas hojas no nos hemos ahorrado en esta pandemia claro cuántos árboles no se han dejado de talar muchísimos porque no solamente es el tema es el tema de una personería es una ciudad de Bogotá es un país es un mundo entero el que pues ha tenido que transformar sus procesos a la fuerza entonces y esto y esto es algo que va a cambiar o sea el mundo no va a ir a proceder entonces es bueno uno estar estableciendo todos estos requerimientos para que pues ustedes lo puedan lo puedan hacer entonces claro objetivo entonces qué se va a hacer qué recursos se van a requerir quién serán los responsables y eso es donde se incluye dentro de los procesos recuerden los procesos que habíamos de calidad entonces ahí es en donde nosotros establecemos esos procesos vamos a mirar y hacer digamos así pues mirando también lo que es la entidad para poderlo entonces establecer entonces y cómo se van a evaluar esos resultados los indicadores es que ya nos veíamos ahora aquí entra un tema que es que el tema de recursos ahora los recursos son lo que usted tiene que asegurar porque pues hombre para qué para que esto no sea flor de un día ahora flor de un día porque ah no sí así como me decían a veces no sí eso es la gestión ambiental y hacen la capacitación pero ahí uno ve las canecas que están con todos los residuos que están ahí revueltos o sea echan el pan echan ahí porque les da pereza y no hacen nada entonces uno dice uno dice bueno y entonces o sea y teniendo en cuenta una de las cosas es que ya en este momento digamos a partir de enero usted tiene que usted tiene que separar sus residuos en su casa en la bolsa negra blanca y verde ya vamos para allá pero tiene que hacer y es una ventaja muy grande o sea créame que créame que a veces uno dice ah pero es una ventaja grandísima cuando usted romiza de esa manera porque así usted digamos evita digamos también tener malos olores inclusive hasta evita los roedores puede ser que pronto usted no pudo sacar la zona en algún momento pero digamos puede aguantar un poco porque pues no va a venir roedores ni nada los va a evitar entonces eso digamos en esa parte ahora es importante también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos digamos frente al tema de competencia estamos hablando de las personas que van a participar quienes son todos porque esto no es el de gestión ambiental no son todos los que tenemos que ser conscientes y tener esa cultura ahora en esto hay que reconocer algo y es que la gestión ambiental se hace difícil porque los mismos que la promueven no la facilitan por ejemplo cuando uno habla sobre lo que es el tema a nivel de sobre lo que es el tema pues como tal de 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 hacer la recolección y demás hombre usted no sabe la usted no sabe la cantidad de trámites que hay que hacer para poder entonces conseguirse una persona que le recoja el que el computador y de todo le toca uno ahí como con el chartarrero al que le dice le recibe un computador que usted pues bueno lo utilizó ocho años le costó digamos no sé dos millones porque usted digamos hoy en día digamos podría estar valiendo tres y medio y el otro chartarrero no le debe tener por ese equipo pues si está dañado y todo pero ¿quién entiende? ese digamos esa tampoco es la idea pero a veces digamos le toca a uno eso porque llega uno llama que vea que es que para que recojan un equipo no tiene que ser mínimo 50 computadores tiene que ser eso y entonces usted dice ah no pues para eso yo lo voto ahí y sale y que otro se encargue del problema eso ayuda ahora el tema es que nosotros dentro de dentro de dentro de de nuestra formación y entre las capacitaciones que se dan también a nivel de calidad a nivel de seguridad del trabajo a nivel ambiental se ve este tema y este tema es cual que se informe a la gente con forma clara para que este tipo de caneca cual va que tipo de recurso va porque a veces yo se los digo digamos cuando estamos en la empresa si identificábamos que las personas no hacían eso porque le decían aquí están los reciclables no reciclables y inorgánicos y ahí le está diciendo de todo y no le está diciendo a la vez nada porque finalmente lo que nosotros necesitamos es que nos digan en esta deposita por ejemplo y se los digo porque pues aquí mi esposo me ha tocado también enseñarle es que aquí ese es el ejemplo entonces por ejemplo el tema verde entonces yo ya le dije ya aquí no se preocupe todo lo que sea comida échelo a no importa en la verde en esta todo lo que sea plástico y papel eso sí si es el tema de no sé de yogur y todo eso le echa una limpiadita con agüita y lo pueden positar ahí para que no genere mal olor y echa el papel y el plástico en la blanca y luego entonces residuos de comida los residuos del baño los echa ahí inclusive las bolsas que de pronto viene la carne como esos de fluidos también en la negra porque eso no se puede o sea así sea limpiando eso ya no ya no se puede digamos utilizar entonces eso es y yo que estoy generando el tema en una competencia porque hay que no una primera pelea que ella lo deposite en la caneca blanca el papel higiénico porque la bolsa es de color blanco y el papel higiénico también si yo no le he explicado si yo no le he dicho nada no tengo el derecho a decirle nada y a veces eso es lo que pasa entonces que tal que yo le dijera así inorgánicos orgánicos y no recyclables pues quedamos en la misma o yo que voy a entender entonces eso es lo que uno debería tener al respecto y es y esa la idea es que sean competentes porque es que una cosa vea cuando una persona no conoce y no es esa persona sino que es otra y otra y otra que no sabe qué hacer a nivel de las canecas no la tiene clara no sabe y cuando uno ve la caneca está revuelta y problemas de quién de la persona encargada de la gestión ambiental porque no ha enseñado a las personas de forma clara y sencilla y eso y es que mire eso es como el tema de un niño lo que yo les decía llega el niño y la mamá le dice vea por favor por favor vaya y y qué y me trae el cosito que está al lado del coso en la mesa y el niño le vaya y le dice y entonces no no vea dónde está no que ahí ahí lo eje qué tal y resulta que pues el malo el paso es el niño porque no hallo la cosa encima del cosito al lado de la otra cosa entonces es lo mismo aquí entonces porque a veces uno debería tener en cuenta eso y las capacitaciones y la competencia debería documentarse todas las capacitaciones se deben documentar y no solamente con el tema de una lista de asistencia porque una plana yo la lleno o sea una plana yo la lleno le digo a todos firmes y sale eso es lo más sencillo es una evaluación en donde yo pueda también determinar como veíamos en calidad el grado de conocimiento adquirido o sea si aprendió o no ese es el punto eso es a lo que uno tiene que llegar entonces en eso porque a partir de aquí uno toma conciencia y que es la conciencia que usted interioriza ese conocimiento y lo pueda aplicar vea fíjense en algo y ya para ir terminando este primer bloque de todo lo que es el tema a nivel de sistema de gestión ambiental sistema de gestión ambiental y es que miren en el SENA nosotros nuestra formación digamos las actividades que se generan normalmente digamos dentro de lo que es titular ustedes van a ver que está todo enlazado digamos nosotros tenemos una estructura muy férrea cosa que no tienen muchas veces las universidades no sé ahora pero digamos cuando yo salí y no la tenía y es que por ejemplo este curso ¿por qué sale? porque se reunieron el SENA el gobierno los trabajadores las empresas y dijeron necesitamos y dijeron el SENA necesitamos que que existan capacitaciones frente al tema de auditorías en sistemas de gestión y el SENA dijo listo entonces ¿y qué vamos a tener? no pues que sepan de 9001 14001 45001 y las normas pues legalmente aplicables listo resulta que el SENA hace su programa de formación es el documento en donde está incluido todo esto a partir de eso hacemos una planeación pedagógica y a partir de eso se hace pues todos los temas se van exponiendo porque pues de esto se trata y finalmente entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros lo que hacemos es pedir diferentes digamos cuatro actividades entonces nosotros empezamos primero con una reflexión inicial empezamos a hacer pensar a traer ese conocimiento que está digamos en la nube y lo traemos a presentarlo al aprendiz pues en este sentido frente a lo que es el tema y lo empezamos a ilustrar eso digamos es cuando empezamos a mirar bueno el tema de calidad de que o sea como que pensemos la importancia de lo que es estandarizar y tener y tener procesos estandarizados luego lo contextualizamos entonces ya empezamos a hablar de 9001 empezamos a hablar de eso que es como lo que hemos estado haciendo para posteriormente entonces empezar a que a que ustedes se apropien de ese conocimiento ya no mi conocimiento sino el conocimiento mi conocimiento no el conocimiento sino mi conocimiento para luego que ustedes lo puedan transferir entonces ¿qué es lo que pasa con todo eso? la conciencia está cuando usted se apropia de ese conocimiento porque ya usted lo ha entendido y en ese sentido usted lo empieza a aplicar entonces cuando usted lo empieza cuando usted lo empieza a aplicar dentro de lo que son dentro de lo que es todo este trabajo como tal entonces usted empieza a practicarlo y le ve tanto la utilidad que no solamente lo aplica en su trabajo sino en su vida diaria en su hogar vea yo doy el tema y a mi algunas veces a mi algunas veces me decían ah pero usted si usted dice que el gestión ambiental y de todo pero yo le aseguro que en su casa no yo le dije venga y mire venga y mire y si efectivamente ahí están las canecas o sea la azul la blanca el tema la bolsa negra negra blanca y verde entonces entonces cuando dicen ah ya y eso también es autoridad entonces eso es lo que uno tendría que darles digamos a conocer al respecto porque finalmente lo que las personas necesitan es orientación mire usted le da una orientación clara a una persona de información de lo que usted necesita y como debe hacerla y créanme que primero la persona solo lo va a hacer una vez y no va a necesitar más segundo la persona antes al contrario lo ve tan claro y tan sencillo que lo cumple lo hace con tal de o sea dice no es que se esforzó en explicarme bien en eso y yo por eso le voy a cumplir porque pues es eso o sea si nos damos cuenta o sea de esa parte y luego entonces lo que nosotros tenemos es que ya se vuelve algo que ya es de práctica mire yo se los digo porque pues a nivel organizacional yo recuerdo que digamos en la organización estábamos un día a la de recursos humanos y yo estábamos ahí y llegó el jefe comercial vea que tal que necesito firmar y nosotros el primer día viene pero ya la segunda le dijimos no pero como así porque nos cogía así como que de improviso entonces dice bueno hubo una medio pelea y nos logramos organizar y a partir de eso pues ya sabíamos que eran los primeros cinco días del mes entonces entonces ya sabía yo tocaba servir sus informes y todo pues para un cliente y en los primeros cinco días del mes siempre ya lo tenía firmado y de todo entonces cuando venían a recogerle eso pues listo ya ya nosotros estábamos relajados porque hacía rato ya es eso y yo le decía bueno con qué código porque pues como se tenía un código digamos el tema de los convenios y demás entonces es eso el tema de comunicación y es lo mismo que viene aquí si ven que se acuerdan que habíamos dicho canales de comunicación quién comunica qué, cómo, cuándo y dónde es lo mismo que viene a aplicar aquí porque aquí ¿qué es lo que me interesa a mí? a mí lo que me interesa aquí es que usted pueda saber entonces cuál es el qué, a quién le debo comunicar cómo se lo debo comunicar cuándo se lo debo comunicar y en ese sentido cuando nosotros hablamos digamos a nivel ambiental pues entre otras cosas es que tenemos que ser conscientes a quién le tenemos que responder a partir de lo que nosotros hablamos a nivel ambiental y puede ser que sea pues Secretaría de Ambiental pues de Ambiente puede ser Ministerio de Ambiente pues pueden haber alguna actividad no en este caso digamos si la desconozco pero digamos que la gestión ambiental que ustedes hacen pues sea pequeño sea grande pues de todas formas pues se realice ¿no? de acuerdo a lo que a lo que nosotros tenemos bueno hasta aquí vamos a dejar en este momento vamos a tomar 10 minutos y ya regresamos para seguir con todos estos con todos estos procesos ¿listo? ya regresamos ¿listo? permítame espérate que aquí lo vamos a hacer ¿listo? bueno bueno continuando con nuestra sesión es importante tener en cuenta tener en cuenta ahí ya les he compartido la la asistencia pues ahí ya pues para los que estén interesados ahí ya les acabo de compartir otra vez la lista de asistencia es el formato pues de a nivel de de lo que es la parte de del formato pues de ustedes que les da cuenta ¿no? permítame entonces un segundito listo entonces aquí estamos grabando y entonces pues volviendo digamos a nuestro punto nos haremos quedado en el tema de canal de comunicación entonces esto digamos es importante tenerlo en cuenta porque la organización debe tener en cuenta todos los requisitos legales y todos deberían conocerlo pues a nivel de gestión ambiental lo importante es que cada uno sepa que es lo que tiene que hacer en cada uno de sus procesos en ese orden de ideas es importante también tener en cuenta pues que que todas las comunicaciones pertinentes y digamos en este caso secretaría digamos de ambiente ministerio de ambiente pues según según lo que pues se aplique debería digamos tener la información pues precisa y coherente para poder rendir cuentas al respecto ahora en eso también pues es importante que pues toda que de manera documentada porque pues finalmente aquí lo importante es que pues usted pueda demostrar de que ha resuelto digamos las gestiones pues al respecto según aplique ¿no? porque pues igual igual es digamos como a nivel de sistemas de gestión es importante poder demostrar ante el ente certificado de que pues usted ha identificado todos sus aspectos de impactos ambientales que usted sabe quiénes son los interesados a nivel externo y sabe que y sabe como pues responder ante ellos entonces pues esto ya vuelva ante los requerimientos y la idea es que pues que sea digamos lo pertinente a nivel de gestión ambiental ya según lo que vaya aplicando aquí de la misma manera pues como nosotros estamos hablando digamos en calidad la idea de tener la información documentada está relacionada también al tamaño de la entidad o sea no pueden o sea ustedes como entidad pues tienen que tener una documentación de acuerdo al tamaño que tienen como entidad no podríamos estar pensando que por ejemplo ustedes van a hacer una información como si fueran internacionales de acuerdo a la entidad que es propia del distrito y que pues debe tener ese tamaño y pues la idea cuál es pues que sea entre más sencillo mejor entre más manejable mejor o sea eso es lo que uno debería tener en cuenta y pues también dentro de entre cada uno de los procesos que tiene la organización y en las y con las personas que pues deben tener pues dicha competencia ¿no? ahora también es importante tener en cuenta que cuando uno digamos va a a identificar digamos toda esta información pues tiene que manejarse desde calidad con el tema de identificación su código y demás que va a ir como información documentada también con calidad o sea esto va de la mano aquí igual como el tema el elaboró revisó y aprobó es lo mismo en esta parte y debe estar de acuerdo también a lo que nosotros pues vayamos haciendo aquí nos habla también que el formato es decir si está en digital en físico en CD no importa lo importante es tenerlo porque pues finalmente el cómo pues tú lo defines o sea a ti te dicen las normas el qué pero y hasta a veces el cuándo pero el cómo te lo define en este caso lo que es el tema de norma entonces aquí es donde nosotros podemos evaluar que cuando nosotros vemos todo este tema de actualización de los documentos porque tenemos que tener un control documental entonces cómo lo que nos piden aquí entonces entonces que esté disponible que esté protegida que la información que tengamos nosotros que es relevante pues la tengamos las personas que debemos tenerla ahora esto ¿por qué? porque pues finalmente el propósito de toda la información es que yo no yo o sea claro hay información que es pública que bueno se tiene sistemas de gestión de que se hace la gestión ambiental y demás pero hay hay cierta información que nosotros pues tenemos que asegurar como por ejemplo el tema de análisis de pronto de actividades y demás que pues que se hacen y que pues no todo el mundo debería conocerlo sino solo las partes interesadas pertinentes a nivel ambiental es lo mismo entonces pues uno debería digamos tener en cuenta y la información al igual como lo que hacemos en calidad pues se tiene que asegurar a quién se le distribuye cómo la podemos recuperar cómo la podemos usar a quién con quién la puede tener cómo la vamos a preservar el tema de los controles de cambios de las versiones y la disposición final o sea es decir qué es lo que vamos a hacer después de tanto tiempo permanece en archivo activo en archivo activo y después de cierto tiempo a dónde va a ir entonces eso digamos uno lo debería tener al respecto es decir la disposición final debería decirse entonces o lo eliminamos o utilizamos el papel para reciclaje o en el caso digamos de lo que son archivos documentales pues deberían tener un archivo central como el archivo en el gran archivo general de la nación entonces ahí es en donde se tiene que establecer dónde irá toda esta documentación ahora es importante planear bueno qué es lo que nosotros vamos a hacer es decir nosotros bueno vamos vamos a hacer digamos todo lo que es la gestión mental de cada uno de los procesos y de qué manera nosotros pues vamos a identificar ciertos controles para identificar que si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal entonces si estamos utilizando los computadores en el tiempo que es si los estamos apagando si estamos apagando luces si estamos utilizando la energía de manera eficiente principalmente digamos en nuestro caso entonces eso todos esos controles todos esos procedimientos deberían estar también pues identificados y aquí entra digamos como un tema de control operacional pero hacia qué hacia lo que nosotros vamos a hacer entonces no que decimos en el tema del papel vamos a utilizar siempre papel reciclable que en el tema del papel reciclado en el papel en general pues vamos a utilizarlo por las dos caras todo eso digamos es lo que nos dice control operacional y pues realmente la idea es que pues cumplamos con todo el ciclo de vida digamos del producto en este caso en este caso empieza todo desde cuál es nuestro principal insumo lo que nos dice la ciudadanía eso lo vamos a transformar en qué en expectativas satisfechas en necesidades satisfechas ya sea por el tema de reclamación por el tema de derechos eso es lo que uno debería tener en cuenta y dentro de todos los productos mientras sea manejable la idea es tener una gestión adecuada digamos en el tema del papel que es el principal lo principal que uno maneja dentro del tema administrativo pues entonces digamos de que compremos el papel reciclable una empresa que vengamos con el reciclable que sea de buena calidad realicemos entonces digamos como de otros elementos miremos a ver cuáles son los significativos y que se pueda cumplir también con esto ahora esto no puede ser que pronto vamos a hacer hasta el tema de hasta el papel higiénico entonces que sea reciclable en la medida de lo que sea posible pues vamos atendiendo digamos todos estos temas pero lo importante es atender los aspectos impactos significativos ambientales entonces porque pues finalmente y en esto tenemos que incluir a todos o sea incluir los requisitos legales incluir a los contratistas porque muchas veces es como que les sacamos el cuerpo y esto también es para ellos puede ser que puede ser que sí que son terceros puede ser que no estén con contratación laboral pero hacen parte de la organización y hay que incluirlos entonces esto digamos le van a preguntar pero de los contratistas no es en las capacitaciones donde se le ha informado de que es lo que tiene que hacer a nivel de gestión ambiental con respecto digamos a las oficinas entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta y comunicar digamos teniendo en cuenta también o sea cuando aplique la necesidad de un suministro la información frente a los aspectos ambientales potenciales digamos frente al tema digamos del transporte digamos del tema de entrega digamos en este caso con todo digamos lo del COVID pues se está volviendo que la respuesta así como usted la van a recibir de manera digital pues ustedes también tienen que dar esa respuesta de digital con eso el impacto no digamos aquí como el tema de información a nivel ambiental no es necesario ¿por qué? porque es que usted está utilizando un recurso que ya está dentro de la empresa entonces que es que el tema del consumo de la energía del compito perdón de la entidad que es el consumo de la energía del equipo de cómputo para entonces darle la respuesta a los usuarios a los ciudadanos como tal entonces cuando uno mira todo esto digamos uno empieza a tener en cuenta que dentro de los procesos empieza a tener en cuenta que que así como dice que bueno como se recibe digamos como el tema de recepción de quejas y inquietudes de los ciudadanos pues entonces ahí empieza entre otras cosas de cómo hacer respuesta a través de qué medio entonces que sea en físico o digital entonces ya ya lo ponemos que es digital y en el caso de digital entonces de qué manera ahorita hoy se puede y hoy se puede hacerlo que le llegue al correo más rápido es menos costoso porque usted usted deja de invertir en el tema de mensajería que el tema del correo certificado de que o sea todo eso usted deja de que ahorra digamos en el tema de recursos porque ya las empresas de mensajería tienen que ser o sea ya empiezan a desaparecer o sea porque ya nadie envía una carta de pronto paquetes de pronto para el tema de paquetes pero de resto de resto no para el tema de mensajería de lo que es el tema de documentos todo va a ser digital si ya la cédula es digital si ya el sistema contable en Colombia ya es digital entonces imagínense que no que cosa entonces pues hacia eso es lo que nosotros vamos ¿no? ahora aquí hay un aspecto que es sobre el tema de preparación y respecto ante emergencias pero esto es a nivel ambiental aplica muchas veces digamos para el tema de digamos de derrames digamos una emergencia ambiental puede ser que una impresora se volvió loca y empezó empezó a soltar pues todo el tóner por todo lado otra emergencia ambiental puede ser el hecho de que de que por ejemplo digamos el tema del computador llegó y se incendió entonces pues ahí está generando un tema de aspecto ambiental o sea que ya digamos hay digamos el tema de explosiones digamos del tema del tema de equipos y demás pues uno debería digamos prepararse frente a esas situaciones digamos esto aplica muchas veces el tema ambiental para aquellos procesos digamos operativos en donde digamos hay derrames digamos yo tengo almacenados digamos unos químicos ¿cierto? y entonces como yo controlo y que esos químicos si se llegan a derramar no lleguen al alcantarillado que es de agua de vertimientos domésticos de los residuos de las casas de la cocina y los baños entonces yo como hago pues para controlar esa parte eso es muy importante que nosotros pues debemos debemos tener en cuenta ¿no? entonces pues para que lo para que lo estemos ahí muy pendientes al respecto qué es lo que pasa digamos en el tema de personería digamos en este tema de el tema pues de administrativos digamos así como entidad administrativa como lo es la personería que no produce o sea no está digamos ahí en esa parte y es que digamos qué situaciones puede haber de pronto el tema de que haya un derrame que pronto el personal de 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 que de de servicios generales de derrame no se ensampica entonces qué hacer para que pues eso digamos cómo actuar al respecto y en ese sentido pues uno digamos esto digamos se amarra mucho a lo que es la parte de gestión de seguridad en un trabajo entonces cómo atender pues una situación de respuestas pues así pues similar entonces sí es importante pues siempre como tal y la idea es que pues sí efectivamente cuando nosotros hablemos en este caso digamos de lo que es la parte de lo que es la parte digamos de a nivel de a nivel de lo que es la parte pues de ambiental de lo que es el tema de respuesta a emergencias pues siempre va a ser importante a nivel ambiental pues identificar todas esas emergencias ambientales que se pueden generar digamos otra cosa que puede presentarse ahí lo que decíamos el tema de que el tóner se cayera y se regara digamos por todo o la tinta digamos de la impresora digamos si fue digamos de inyección o es esta tinta de flujo continuo entonces también eso sería una emergencia ambiental que hacer al respecto entonces todo eso digamos es lo que deberíamos lo que deberíamos tener en cuenta que se puede hacer digamos en eso digamos de digestión ambiental que de pronto entonces tengamos pelas oleofílicas o absorbentes para poder atender una situación de esta y poder como estos son residuos peligrosos digamos que no se puede no se pueden botar digamos en la digamos como plástico sino que hay que hay que hacerlo digamos de una manera adecuada entonces tener todo lo que es el tema de la bolsa roja para poder almacenarlo al respecto eso digamos es como lo que se pudiera aplicar aquí digamos a nivel ambiental es más por el tema de derrames por el tema que pues pueda digamos contaminar una fuente de agua que de pronto pueda contaminar el aire eso es digamos lo que es el tema de estas emergencias y así como digamos se genera un simulacro para la parte de seguridad en el trabajo de evacuación también debería generarse un simulacro a nivel ambiental entonces por eso es que aquí es donde nos dicen que debería aprobarse digamos todos estos procesos como tal a nivel de emergencias ambientales de que que pasaría si se riega digamos un samping que pasaría si la tinta la impresora se riega que vamos a hacer entonces en ese sentido pues también ahí podemos tener ayuda por parte de bomberos o inclusive de defensa perdón de Cruz Roja pues al respecto me parece que pues como todos sabrán ahorita pues con todo esto del tema de la pandemia pues todos esos procesos se han abortado pero digamos ahorita ya podemos decir que si se trata ahorita de de digamos ese tratamiento se deberá hacer de de una manera digamos bien especial pues útil haciendo que nosotros podamos saber qué hacer en eso porque pues hacia eso va lo que es la preparación y respuesta ante esas emergencias ambientales y pues desde luego cuando nosotros hablamos del tema de seguimiento aquí lo que tenemos que medir digamos a nivel ambiental es uno el tema de capacitación la toma de conciencia sobre todo porque uno lo ve el tema ahora los indicadores es sobre también la forma en la que hacemos la gestión de todos los residuos y la optimización de los recursos entonces aquí vamos a empezar a medir digamos el tema del consumo de papel ahora en esto es muy importante cuando uno mira el consumo de papel y vamos a lo mismo en la energía eso no es que la meta es reducir el consumo de energía no es verificar primero es estudiar cuál es el consumo que hay de energía por qué se da porque puede ser que digamos un ejemplo se están dando 600 vatios hora y cuando usted estudia dice no hay que mantenerlo así porque así es como se tiene que consumir porque resulta que las personas utilizan los equipos si los apagan o de pronto pueden decir no podemos reducir hasta solo 50 vatios hora digamos de 600 a 550 y ahí no se puede bajar porque la operación de la entidad hace que sea así entonces esos indicadores son los que vamos a plantear lo mismo como el tema del consumo de papel aquí hay que ser responsable aquí no es que hay que reducir el consumo de papel por reducirlo hay que hacerlo de manera responsable en donde se optimice los recursos yo esto me parecía chistoso porque cuando nosotros hacemos los procesos de auditoría resulta resulta a veces muy conveniente empezar a decir pero venga como así que gestión ambiental y los primeros que más consumimos son los de gestión ambiental o sea los del sistema de gestión integral y cuando yo les decía pero venga un momentico vamos a ir por partes o sea usted me va a hacer el análisis por cuánto o sea cuál es el impacto o sea les digo que era o sea teniendo teniendo el impacto significativo en el tema de los aceites que salía más de casi tres toneladas en tres meses digamos líquidas digamos eso eran tres mil ¿qué? tres mil mililitros o sea tres mil litros de aceite de vehículo salían yo no sé cuántos kilos de llantas y de eso yo le decía usted me va o sea ese eso ni me lo nombre porque no es un aspecto ambiental significativo para esta organización porque yo le dije vea entonces ¿cuántas hojas fueron? se dieron trescientas y pico ¿cuántas? una resbala vale doce mil pesos en el momento ¿no? y yo le dije y yo pues también en ese argumento le dije entonces o sea nos quebramos pues ese no es el impacto ambiental significativo el impacto ambiental está allá abajo allá es donde necesito que me ayuden él les decía ¿por qué? ay que la suave porque no es fácil ¿se entiende? ahora es muy diferente en el caso de ustedes como entidad porque ustedes no producen entonces ahí sí es significativo ahora que ha dejado de ser significativo con esto de pandemia total porque ya ahorita el tema es del consumo de energía inclusive el consumo que ustedes tienen en su casa entonces a eso hay que tenerlo pues muy en cuenta y pues hacia eso digamos es lo que nosotros nosotros nos vamos dirigiendo entonces aquí es tomar los indicadores y empezar a formarlos con respecto también a lo que nosotros necesitamos medir ahora ¿qué necesitamos medir? en su caso el tema de consumo de energía lo que es el tema de agua pues eso digamos habría que medirlo a nivel de organización digamos estando en la oficina el tema de consumo de agua el tema de consumo de energía el consumo también de equipos tecnológicos digamos la vida útil de los equipos generalmente pues a nivel contable son 10 15 años bueno hoy en día pues puede ser un poco menos pero bueno por el desarrollo pues de toda la tecnología pero hacia eso va aquí es importante también tener en cuenta cuando uno habla digamos del tema de seguimiento de mediciones pero para qué vamos a medir y qué es lo que vamos a medir entonces es para la optimización de recursos entonces todo esto digamos va a ir señalando digamos todo el camino frente al tema pues de de cumplimiento entonces nosotros estamos hablando de que debe de evaluar la eficacia del sistema pero en cuanto a sus impactos y aspectos ambientales no digamos no no sobre sobre otra cosa diferente ahora la frecuencia o sea la frecuencia digamos en esto puede ser mensual dependiendo también de dependiendo también del tipo indicador porque digamos por ejemplo cuando hablamos del consumo de agua pues hay que medirlo cada dos meses porque el recibo del agua llega cada dos meses cuando hablamos nosotros de lo que es el tema de energía pues se puede medir mensual cuando hablamos nosotros de consumo digamos de gas eso es mensual cuando hablamos del consumo también de papel puede ser mensual o trimestral eso depende también de cada organización usted lo determina entonces cuando se pide digamos poder medir todo esto digamos a nivel ambiental debería digamos reunirse todos estos todos estos aspectos y debería digamos uno decir bueno o sea hasta dónde nosotros vamos a ir o sea cómo vamos a hacer qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces entonces digamos aquí ya uno encuentra de que pronto a nivel ambiental estamos estamos evaluando también lo del tema lo del tema también por ejemplo de lo que es el impacto del suelo y lo que es el impacto en residuos sólidos entonces es lo mismo entonces no hay que sacar menos basura un momento hay que sacar la basura que es sino que hay que mirar es más bien la optimización de los recursos para que sea la basura miren aquí yo me doy cuenta de algo y eso es lo que vamos a estar viendo vea aquí de las tres canecas que les comento la negra la blanca y la verde la negra es la única es la única que la caneca negra es la única que es no reciclable el resto la una es reciclable porque es plástico y cartón y bueno metales también pues si hay algo de metal o algo ahí y la otra es y la otra es biodegradable la que es biodegradable sale cada semana semana y media la otra sale cada dos semanas y media y la otra sale más de un mes o sea cuando yo he sacado tres o cuatro veces la reciclable y la biodegradable he sacado solamente o sea cuando la he sacado tres veces la que es reciclable la blanca y la verde que es biodegradable porque es solo comida pues los residuos de comida cascaras y demás estas digamos las he sacado tres veces y la otra hasta ahora una o sea por cada tres veces tres o cuatro veces que saco estas que son digamos que pueden ser capaces de no hacerle daño al ambiente pues la otra que no se puede reciclar porque no se puede reciclar papel higiénico los residuos de barrido no se puede reciclar el tema del cigarrillo que no fumo pero digamos ahí va la can va en esa caneca lo que bueno mi esposa tampoco todo eso o sea es mínima la cantidad entonces uno dice o sea uno dice pero venga esta la saco cada mes esta digamos si la estoy sacando y si esta que saco cada mes es mínimo hombre entonces de que estamos hablando con el tema de contaminación o sea que si es controlable si es gestionable solamente el tema de que usted pueda conservarlo de forma adecuada entonces hacia eso va yo tengo que empezar a medir porque no es sacar menos basura es sacar la que es necesaria es evaluar también en esto digamos también para yo poder evaluar tengo que conocer muy bien lo que es el tema organizacional porque puede ser que estemos sacando la basura que es y de ahí no nos vamos a bajar o sea porque es que en esto va porque ahí es donde va porque miren a veces salen con eso y que hay que no nos bañemos pero la gente baña antes hay más de que a ver vamos a dejar observar a los europeos que no les gusta bañarse no también no apague la luz que labora el caneta hombre por dios eso no impacta en nada en nada 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 si eso fuera así todos apagaríamos la luz y ya tendríamos el problema resuelto entonces hombre la idea es utilizar los recursos de forma óptima los que nosotros necesitamos entonces eso es aquí lo que nos pues nos habla al respecto a lo que es evaluación del desempeño y aquí encontramos lo que es el tema de las auditorías al igual digamos lo que puedo decirles es lo que ya he venido diciéndole cuando evaluamos también el tema de calidad a la vez evaluamos el tema ambiental y a la vez el tema de seguridad y salud en el trabajo entonces cuando nosotros evaluamos todo digamos a la vez entonces estamos haciendo una auditoría integral ahora ¿qué requisitos? los del sistema los comprometidos los de la norma como tal y adicional entonces pues también los que sean reglamentarios entonces lo que hemos dicho aquí principalmente la disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como RAES y que pues vamos a estar ya viendo digamos más adelante esa parte pues ya la vamos a estar viendo entonces aquí ya uno identifica bueno ¿qué es lo que lo mismo aplica principalmente? y que hacia eso es lo que nos va hacia eso es lo que nos va a decir pues a nosotros el auditor que nos va a revisar y entonces pues definimos un programa como tal de auditorías en donde pues decimos bueno ¿hacia dónde va? ahora nos van a revisar a nivel ambiental finalmente nos revisan todo y principalmente que se revisa pues sí que conozcamos la política que sepamos cuál es nuestro nuestro impacto y nuestro o sea cuáles son los aspectos impactos ambientales significativos que tenemos nuestro puesto de trabajo nos van a preguntar bueno ¿y cómo vamos a desechar pues cada tipo de residuo que hay presente en la entidad? y entonces finalmente pues nos van a nos van a revisar la caneca en eso digamos va lo que es el tema de auditoría a nivel ambiental o sea mucho de ello y claro revisa acá los requisitos de que usted haga una buena gestión de que realmente cuando vaya a hacer el tratamiento de ciertos residuos no sea botarlo en la basura en la caneca negra en la bolsa negra sino que realmente bueno se salieron tres computadores se los lleva el proveedor listo el proveedor le entregó a usted finalmente el servicio de cómputo le entregó finalmente el acta de disposición final ¿sí o no? entonces hacia eso va porque eso es lo que nosotros tenemos que mirar entonces evaluar realmente que se haga digamos toda esa esa gestión y eso lo hace el proveedor lo tiene que hacer él que finalmente es que es por cantidad o sea no es porque yo lo diga es que es más usted haga lidera le sale carísimo mejor dicho le dice desechar un computador así usted un solo computador uno solo le sale más caro que comprarlo entonces entonces por eso usted va y lo echa por allá no se nota y se le prefiere cualquier chatarrero y con esa plata no se compra uno nuevo porque eso desafortunadamente pues pasa digamos al respecto ¿no? y la revisión por la dirección digamos esto es como una reunión final en donde la dirección toma todos los aspectos que le atañen es decir todo aquel todos los aspectos que la dirección debe examinar digamos como el tema de las cuestiones internas externas o sea quiénes le van a pedir resultados ambientales afuera y quiénes adentro qué expectativas se tienen de acuerdo a lo que nosotros tenemos o sea ustedes creen va a caer digamos una ONG o algo sabiendo de que se ha ido oficina es diferente digamos lo que pasa desafortunadamente con el tema de fracking que es malo que no sirve que es dañino que contamina las fuentes hídricas al y casi ustedes porque digamos el tema de minería entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta lo otro es sobre los sí tiene que hablar sobre los aspectos ambientales significativos los riesgos y oportunidades entonces ahí están las debilidades están las amenazas que pudo haber identificado también a nivel ambiental digamos oportunidades que se consiguieron un proveedor y que ambientalmente también tienen en cuenta eso se lleva en cambio el otro le dice no ahí se lo dejo no hay que lo dejo usted es el responsable de ese residuo porque usted es el que porque usted es el que está también trabajando con eso y por cantidad entonces eso hay que hablar o sea no es fácil no es fácil pero hacia eso va o sea cuando uno incluye inclusive para el tema de contratación de mantenimiento de equipos de cómputo hay que evaluar también bueno cómo es su manejo de los RAES cómo es el manejo de la disposición de los residuos peligrosos entonces eso eso hay que tenerlo pues muy en cuenta y por sobre todo cuando uno habla digamos en el tema de las revisiones bueno se han logrado pues los resultados ambientales que se desean o no eso es muy importante y aquí es en donde uno tendría que evaluar uno tiene que decir bueno qué está pasando será que todo lo que nosotros hemos estado haciendo se aplica probablemente sí porque hombre o sea qué más o sea saquemos papel poseedoras ganchos residuos de papel lo que es el tema de cartón ganchos de legajar lapiceros residuos del baño y la cocina líquidos residuos de comida sí residuos de comida envases contaminados con comida pone malta papas fritas barridos residuos de cigarrillo que pues está prohibido en espacios cerrados dígame qué más no hay más y sobre eso pues ustedes van a van a tener que identificar si se logran y probablemente lo logran porque pues esto es pleno también trabajo administrativo difícil es con empresas con empresas que produzcan que tengan procesos metalúrgicos de producción de elaboración de productos o sea todo eso digamos llega a complicarse de una manera pues significativa y eso es lo que uno tiene que evaluar si ustedes se dan cuenta aquí lo que hicieron digamos y esa fue la ventaja de lo que es con las otras normas es que casi todas son iguales o sea aquí estamos reutilizándolas no conforme en cumplimiento o aquí acciones correctivas de la gestión ambiental antes era de calidad los resultados de seguimiento y medición ahí están el cumplimiento de los requisitos legales entonces tenemos una una matriz en donde vamos a identificar todos los requisitos ambientales digamos todo lo que es la 1076 de 2015 pues hombre ahí está que compiló ciertos decretos reglamentarios del sector ambiente entonces ahí uno lo ve los resultados de las entrevistas anteriores la educación de los recursos si fue suficiente o no los recursos se necesita más o se necesita menos las comunicaciones digamos se le dio digamos respuesta a todas las quedas a nivel ambiental se aplican aunque pues ustedes no deben tener respecto digamos como problemas digamos generados de la propia entidad puede ser que ustedes también digamos están viendo que en una comunidad hay una empresa pues que está atentando contra unos ciudadanos porque está votando vertimientos de forma indiscriminada a un riachuelo y eso está generando infección en la población ah eso ya es distinto pero eso ya digamos es problema de la empresa es todo esto que estamos hablando de limpiar la empresa pero yo digo de la operación como tal para que no nos desviemos que es de la operación porque usted no le hace el trabajo a la empresa digamos como en el caso de que estamos hablando usted controla pues toda esa parte entonces es eso y pues todo lo que tiene que ver a nivel estratégico que pueda digamos también colaborar con el logro de todas las actividades porque recuerden que aunque esto es ambiental tiene que llegar a donde a la visión de la entidad y así a eso va todo esto digamos va tiene que tener cada uno de estos puntos la estrategia o sea lo que es el tema de la información que información debe tener la organización y aquí en donde nosotros trabajamos con lo que son las no conformidades las acciones correctivas las acciones de mejora y los riesgos y oportunidades ahora aquí pues usted toma decisiones al respecto que acciones de mejora va a tomar frente a las consecuencias y debe evaluarse digamos todo cumplimientos de lo que no se tenga lo que es el tema pues de acciones necesarias y pues cambios que puedan afectar pues al sistema de gestión ambiental por ejemplo que a la personería le cambiaran las funciones que realiza y empezar a hacer otras con entonces pues su impacto que no que empezar a hacer pruebas de laboratorio pues entonces ahí hay un cambio significativo y ahí van a haber otros aspectos e impactos ambientales entonces eso digamos hay que tenerlo pues ahí muy presente y pues finalmente pues cuando nosotros miramos todo lo que es el tema de acción correctiva y acción de mejora pues establecerlos de la misma manera pues como lo veíamos la semana anterior recuerdan con el cuadro grande que pues estábamos ahí que si hay algún peligro o demás que o sea si hay alguna situación de cambio pues hombre hay que establecerlo y hacia eso ¿no? entonces en este momento con todo lo que hemos estado viendo frente al tema de digamos gestión de calidad y gestión ambiental aquí podemos ver varios aspectos y es que lo que hizo lo que hizo la ISO la Organización Internacional de Estandarización hizo por sus siglas en inglés fue precisamente estandarizar las tres normas básicas digamos vamos a si ustedes se dan cuenta aquí partimos del punto 4 que fue todas las cuestiones externas internas tema 5 de liderazgo tema 6 de lo que es el tema de operación de apoyo tema 7 de todo lo que era el tema de operación de apoyo 6 y 7 todo lo que era pues a partir de lo que era 8 que era operación 9 todo lo que era el tema de revisión y finalmente pues el 10 que es todo lo que tiene que ver por mejor entonces si ustedes se dan cuenta esto vuelve digamos al mismo ciclo y vuelve a tener digamos como la misma interacción ahora esto porque se hace para que las organizaciones les sea fácil integrar todos estos aspectos relevantes a nivel ambiental a sus procesos productivos porque anteriormente que es lo que pasaba con la norma de 2004 pues que le pedía requisitos legales que no le pedía ISO 9001 le pedía mirar todo lo que era a nivel de aspecto de impactos digamos todo todo lo que era digamos la parte operacional de integrar los procesos cosa que no hacía 2004 entonces aquí ya es integral entonces aquí cada uno cada uno de los procesos usted debe encargarse de responder por calidad y ambiente cada uno no pregúntele a los muchachos no es a ustedes que le estoy preguntando porque usted también hace parte y debe tomar conciencia frente a este tema entonces hacia eso va bueno en todo esto digamos en resumen el día de mañana pues vamos a estar viendo vamos a estar viendo todo lo que es relacionado a la gestión ambiental en donde encontrar esa información en secretaría ambiental secretaría ambiente perdón ambiente bogotá punto agua punto ceo vamos a mirar lo que es el tema de residuos peligrosos porque vamos a tener con eso y con esto digamos ya explicado digamos como es el tema de los residuos residuos sólidos y demás vamos a entrar entonces en la última parte que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo ahora vamos a hablar de eso lo que es miércoles y jueves porque es un tema denso o sea tiene muchísima información y la idea es poderla contemplar toca contemplarla en dos partes y con esto entonces ya la siguiente semana vamos a hablar sobre el tema ya del proceso de auditoría en las últimas tres sesiones que tenemos la otra semana vamos a mirar algo también bueno vamos a mirar algo de Messi que es algo que sí me recomendó también Madeleine que pues también digamos ahí se incluye pero igual no sale de esto porque pues está también integrado y vamos entonces a revisar principalmente el tema de auditorías a los sistemas de gestión vamos a ver lo que es el tema de un programa de auditorías el plan de auditorías la lista de verificación ya lo que es el tema de metodologías como auditores viendo pues de la mano con el tema 19.011 ahora recomendación especial pues hay que empezar a leer porque vamos a vamos a empezar a mirar también el tema de procesos porque ahí es en donde vamos a aplicar lo que es el tema de procesos de auditoría por favor revisemos cada uno de esos procesos que están dentro del sistema integrado de gestión de autocontrol que tienen PC propiamente y la idea pues es que los tratemos o sea porque pues esto digamos hasta aquí digamos es mucha teoría vamos a tener unas tareas voy a ponerles voy a hacer muy sencillo va a haber una tarea con el tema de calidad otra con el tema de sistema de gestión ambiental otra con seguridad de ser del trabajo otra pues con el tema de auditoría con la 19.011 que es el tema de la norma de auditorías para poder entonces con eso ahí completar y con eso pues ya ya listo nos vamos igual el tema de las tareas si ya las estoy desarrollando si yo que no se las he publicado porque pues quiero publicárselas todas de una vez igual son totalmente didácticas o sea yo no voy a poner cuestionarios ni nada porque a mí no me interesa o sea a mí que me interesa de fin a que no hay quien saber pues todo es eso ahí tenemos también la lista de asistencia permítame un segundito yo aquí paro pegar la grabación pues para que lo tengamos en cuenta eh pues para que lo tengamos que lo tengamos y